Un tropezón, ya les platicábamos hace ratito, que provocó varias risas la modelo sudafricana Candice Swampol se cayó en plena pasarela. Muchos creen que por los incómodos zapatos que portaba, lo bueno, lo cierto es que más de uno se apuntó para apoyarla, pero ella con mucha pena se levantó casi de inmediato. Miren, vamos a ver la caída. Hasta para caerse y levantarse hay que tener estilacho, ¿no? Así se levanta y es como de, no pasa nada, solo me azoté, seguramente ya detrás de bambalina se va a estar, no, no manches, se me dio la noche, creo dolor, no, sí, estuvo bien cañón, pero bueno, es la agujeta. Dice el Vilchis que él le soba para que ellos les vuelan a esta muchacha. Qué lindo eres, Vilchis. Oigan, pues vamos en este momento con ustedes, muchachos, está buena la caída, ¿verdad? Si nos reímos, ¿cómo no? Ni modo. Bueno, y aparte todos hacemos lo mismo, Nati, siempre que nos caemos nos levantamos como, no, no me dolió, al cabo no me pasó nada, al cabo ni sentí nada y hasta después es cuando ya dices, ¡ay, sí! Exacto, te levantas así como para no perder el estilo y ya nada más luego de ratito la sobadita, ¿no? Bueno, pero ahí está, yo sé que tú también te reíste conmigo, mi vida. Lamentablemente sí, esperamos que esté bien. Gracias, mi querida Nati. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.